Bien, así que Dani ahorita va a echar verduras de sancochar, la papa, Dani. La sancocharita la vamos a comer, despacio, 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 porque es un barrio. Que se cueza ahí a vapor. Tengo una olla de vapor, pero casi no la voy a usar. Sí, está. Me da miedo, me queme. Mira, muévalo con la cuchara. Qué rico, que se ve bien verdeacitos, bebé. Tápelo para que se... Ya le echaron agua. Ya. Y ahí hago un poquito. Tapalo entonces. Y van a hacer algún fresco o no? Sí, vamos a hacer un fresco. Sí, vamos a hacer un fresco. ¿De qué lo van a hacer? ¿A dónde están, mami? ¿De qué lo van a querer, amigos? ¿De fresco? De piña. De sandía. Ah, no hay sandía allá, no hay. Bien, así que ya vamos a bajar, mi mami, ahí las papitas. Las primeras. Miren cómo se ve, qué rico. Ahí está, mami. Se ve por un pollo que venden, mami. Me gustan más estas chiquitas, fíjate. ¿Por qué? Quedan más doraditas. Seguro, digo yo, que están. Se ve por un pollo que saben vender en Kentucky. Que es como... Como que le dicen, mami. Sí, el pollo no le gusta, mami. Como que le dicen. Crujiente. Pollo crujiente. Crujiente. Algo así se ve, mami. Bien crujientes. Sí. ¿Se les antoja, amigos? Una papita de esas con una nomás. Un poquito de arroz, un poquito de verdura y un fresco bien helado. No, si fresco no, hoy no hay fresco. ¿No hay fresco hoy? Hoy te va a tocar pura agua. Pura agua, vamos a estar hoy, no vamos a hacer fresco. No, no sé si lo van a hacer porque yo tengo que echar unas tortillas. Ah, sí, es verdad. Y ya le va a ir a ver, tal vez mi papi lo ha doyado ya o lo va a hacer. Bien, así que van a hacer ahí el fresco. Aparecí por fin, estaba ahí haciendo otro trabajo. Como la vez pasada que hicimos video, les gustó como hice el fresco. Hoy me están poniendo miedo de fresco. Vamos a hacer fresco de maracuyá. Estas dos maracuyá, vamos a hacer un poquito de fresco natural. Ya las lavamos, ya. Ya las lavé. Tremenda el maracuyá. Vamos a... Mira. Pero esta... Como que es pura la granadilla. ¿Veis a que encontráramos en el monte? Sí, no, pero aquí casi no se halla. Solo hay, pero esa que hay es bien ácida. Sí, no, pero estas también son ácidas. Quedaría como limonadas que hay. Estas son ácidas también, lo único que casi no se encuentran. Es que esta es más grande, va. Se encuentran granadillas. Aquí es un poquito más pequeñita. De la montaña. Es granadilla. En el canal tenemos solo un video de... Haciendo fresco granadilla para... Sí, cuando fuimos allá, donde quedó el señor a recoger nantes. Ah, sí. Y veíamos ahí una granadilla. Pero ese fresco es bueno también. Sí, es similar a este. Ajá, con acidito. Sí, queda bien rico, queda también. Con dos quedan bien, va. Voy a hacer poquita. Voy a hacer poquita, no voy a hacer mucho. Ya se la voy a echar. Solo para un vasito cada uno. Es fresco bueno. Sí, lo bueno es que es fresco natural. Es lo mejor. Es lo mejor es consumir cosas naturales. Sí, de verdad. Y mire, mire, Rebeca queriendo echar tortillas también. Mándele un beso, la hermana María Martínez. María Ángela Martínez. Mándele un beso. Ja, ja. Ahí está. Ahí está. Les agradecemos a todos. Adiós. 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 Les agradecemos a todos los hermanos que han mandado ofrendas para la construcción del proyecto de nuestra iglesia. Del proyecto del CDI, Centro de Desarrollo Integral. Sí, las agradecemos ahí por el apoyo. Sí, han apoyado. Gracias ahí por haber sembrado en Buena Tierra. Sí, son varias familias las que están beneficiadas de ese proyecto ahí en la iglesia. Sí. Niños de escasos recursos. De escasos recursos. Familias y el... Ese proyecto solo entra a niños o abarca niños de solo escasos recursos. Sí, gente. Una camita digna donde dormir y ese proyecto a veces les regalan camitas. Buscan patrocinadores. Patrocinadores parece. Ah, sí. Sí, así es, pero hoy ya se está haciendo en esas instalaciones mucho más amplias para tener más niños. Uh-huh. Gracias a todos los que... Gracias a todos los hermanos. Gracias a todos los hermanos. Y hay algo más que quiera seguir contribuyendo. La bolsa de cemento cuesta 8,75 para... Sí, lo puede ser. 8,75. O si quiere ayudar con ladrillos, ¿verdad? Sí, para cualquiera. Ladrillo, cemento, arena, lo que desea. Hierro. Cualquiera ahí, si alguien se quiere comunicar con nuestro pastor, ahí él tiene... Nosotros tenemos el número de él, pero usted se puede comunicar con nosotros. ¿Se puede comunicar con nosotros? Porque ahorita no lo tenemos a la mano el número de él. Uh-huh. No porque... Pero aquí le va a aparecer el número de nuestro hermano Marvin. Acá, miren. Ahí está, así que escríbanlo por si quieren... Comunicarle. Comunicar con él. Ah, sí. Tal vez a veces él no le contestaría, porque como él ahorita más que la... La mamá. Su mamá le pegó el rame, ahorita está él pasando por momentos bastante críticos. Sí. Y a veces donde la mamá vive no hay señal. Uh-huh. Por eso es que hay veces que tal vez no le va a contestar. Pero ya en la noche, sí. Ya en la noche ya está él en casa. Está bonito, está trabajando. Porque la mamá está bastante malita. También pedimos oración por la mamá de él. Sí, le cayó de rame a la madre. Y está pendiente. De nuestro hermano Pastor. Él se llama Marvin Sura. Marvin Sura. Marvin Sura. ¿Entiendes que...? ¿Ya está el fresco? Sí, ya. ¿Ya el hielo le falta? Mira cómo está quedando ya. Está natural, mira. Bien, así que ya está todo preparado. Voy a comenzar a llenar mi mamá y los platillos ahí. Y yo voy a llenar los frescos. Y mi papi ahí al fresco. Y los muchachos ahorita están allá, están arreglando la mesa. ¿Ya terminaron? Ah, sí, los bancos ponen ahí. Ya estuvo solo los bancos, vale. ¿Va a entrar? Rebequita, miren. Ella está haciendo las tortillas. Mira, a ver. Mira, ahí están los sotopostes de ella, miren. Ahí están. Pónganlo ahí para que se coja más. ¿Taman los sotopostes? Tremendo sotoposte va, mi amor. ¿Quieren un besito a los amigos? Eso. Espera, te dicen que me están quemando las tortillas. ¿Están, miren? ¿Los pastillos cómo van quedando? Las papitas, el arroz. Bien. Y las verduras zancorchadas. Y aquí está. Aquí está el primero hecho, aquí, miren. Están los frescos de maracuyá. Aquí está mi segunda tortilla. Sí. ¿Totopostes? Ya, ahí los poniendo aquí en la mesa. Andes y yo, no. Ya, las moscas ahí. ¿Aquí? Ya, para la mesa, llévate. Rebequita, deja, mi amor. ¿Qué estáis prendiendo? No, 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 no. Se va a quemar. No, no, no. Se va a quemar, Rebequita. No, pero se va a quemar, amor. No, pero ahí no pega el fuego. Solo de este lado. Estas tortillas no están listas, solo estas. Sí, ya están. No están listas. ¿Vos te vas a comer estos topotitos o se los vas a dar a papá? Uno para papá y uno para alguien. Bye. Ahí está. Gracias, mi amor. Vaya, entonces, vaya allá a la mesa. ¿Vaya a sentarse a la mesita? Sí. No, vayan a sentarse a la mesita para llevarle la comidita. Está llenando ya la comidita. Dani, allá está el otro plato, llévatelo. Aquí está otro, mi. Anderson, me faltan las mojas que si le ayuntan que venga y trae los frescos para que los lleves. Ayúdale, ¿eh? Sobró arroz todavía. Sobró todavía. Bien, ajusta para ustedes, amigos. Ahí un poquito. Aquí va a ir para mi mamita. Para mi mamita, está bien. Así que. Vamos a sentarnos ya. Voy a llevar refill de. Refill. Vamos a llevar para el barrio. Refill gratis. Papi, tenés una tortilla rindicota. Hay algo, bastantita ropa que la veo y miren, amigos. Aquí estamos. Me vi un buen poco de ropa. Aquí está, papi. Ya leí uno a Anderson, a Jonathan. Ampa. Vaya rojita. Las tortillas que hizo reventa. ¿Qué usamos cocinar? Rebeca está comiendo perro de las tortillas de ella, dice. ¿Dónde quieren? Porque yo cocino bien. Ay, es que tienes que cocinar muy rico. Buen tortilla. Hoy me va a tocar a Mitra Garba. Primero, dale. ¿Y sale el plato a Anderson? ¿A dónde está? Aquí. Bien, entonces. ¿Van a orar? Vamos a orar. Vamos a orar a Anderson. Yo, yo. Los dos con Andes. Los dos. Vaya, los dos con Andes. Vaya, de él. Por Rebequita. Vaya, empiezo. Es que Rebequita es la que puede orar, amor. Vaya tú, Andes. Rápido, mi amor. Cuére. Fuerte. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias por este alimento. Por este dios y este alimento. Y este alimento. Y este alimento. Por estar reunidos aquí con mi papá y mi mamá y mis hermanos. Amén. Porque vamos a disfrutar esta comidita que preparó mi mamá. Dígale con todos los muchachos. Ahí está, pero tenés que comer. Qué rico era este fresco. ¿Usted lo hizo, papá? Calidad, pues. Fresco maracuyá. Pero Rebeca está comiendo de sus tortillas. Ahí están las tortillas de Rebequita. Vaya tú. Miren, ahí están bien, miren. Qué rico están estos. ¿Te gustan, Andes? ¿Están buenos? Yo preparé estas tortillas para ustedes y por ver. Sí, párteles. Codería, Rebequita van a hacer como dejes, hermano concha. Esta pejetita no es fácil. No es fácil, ma. Estas niñas. Chico. Bien especiales. Sí. Para que cocino. Porque cocina. Panten las mochas. Están las papitas. ¿Cómo la sienten? ¿Les quedaron ricas, ma? Las mochas seguro quedaron cuando ellos no la sacan. Las zanahorias. Mami, este tenero ya no sirve. Hoy ayer le están tratando. Vamos a tragar. El cani. Pero ya los vamos a ir despidiendo de este video. Así que miren. Bien rico ese platillo que prepararon. Aquí están las papitas, mira. Ahí está. Doradita, ¿ves? Bien, así que nos vamos a despedir de este video con esas manitas ahí. Todos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias a todos, amigos. Y será hasta la próxima. Cuídense. Cuídense. Bendiciones. ¿Por qué? ¡Halo! ¡Gracias!